Hola, mi nombre es David Flores y represento a la provincia de Herrera, donde nadie es forastero. Vivo en el corregimiento de Menchaca, distrito de Ocún. Me siento muy contento de pertenecer a este lugar, pues en mi comunidad, aunque no esté tan desarrollada, hay gente emprendedora, trabajadora y bondadosa. Como todo ser humano, he tenido obstáculos en la vida. Entre ellos, el más significativo para mí ha sido el no vivir con mis padres desde pequeño. Pero aún así, mis abuelos y mis tíos han estado siempre pendientes de mi educación y me siento muy contento de tenerlos a mi alrededor. He sido un niño desde muy chiquito que pasó muchos problemas en la vida, pero aquí estamos para adelante y mira el muchacho que tenemos ahora. Me gusta pasear en bicicleta con mis hermanos y mis primos, recorrer todo el lugar donde vivo. Y también suelo ir donde mi bisabuela a ayudarla, ya que no están en buen estado de salud. Y es uno de mis anhelos que ella me vea representando a la provincia de Herrera. Más no sé si Dios le dará la oportunidad de llegar y verme a mí. Y aún así, esto sirve de motivación para mí, ya que todos tenemos obstáculos, es cierto, pero los problemas que hoy tenemos debemos tomarlos como una fortaleza. Y aquel Panamá que quiero sería un Panamá con igualdad, con gente que se supera. Hoy soy el vocero de mi provincia y todo Panamá va a escuchar la voz de Herrera.